qué bueno que continúan ahí con nosotros gracias por seguir sintonizando este su espacio deportes y ese y algo así bueno inmediatamente nos vamos al mundo de la nba y es que la gente de los mil walkie bonds han incorporado a rey en techo bajo lo que es un acuerdo por tres años o dos tres temporadas este las condiciones del acuerdo no se han dado a conocer no se ha revelado por la franquicia pero es muy posible que estén ligadas a cantidades no garantizadas y bueno ya sabemos que la nba termina el día 10 que los asuntos regulares se acaban ese día que es en estos juegos que quedan durante este fin de semana es que se decide cómo van a jugar el play in los equipos que ya pasaron a esta posición ya no hay mañana para los que quedaron fuera del play in ya lo que están adentro van a jugar la próxima semana ese pequeño torneo que los llevará quizás a los playoff ya hay equipos que garantizaron su posición pero hay posiciones que deben ser cubiertas y en total cada conferencia llevará 10 equipos y bueno se jugará cómo va a jugar lo que es el día 10 el play in que es una nueva modalidad que la nba introdujo hace ya dos años a lo que es su liga pero que en esta ocasión van a continuar con ellos y beneficia mucho a varios equipos que iban a sorprender en que creíamos que iban a entrar directamente a los play off y que o sorpresa cayeron y cayeron y descayeron y quedaron en el play y otros como los lakers quedaron fuera sorprendiéndonos a todos ni play y ni play off así es que chacha chacha lamentable situación para la gente de los lakers pero bueno la cosa lucida de esta manera se va a jugar de 12 al 15 el play in y será de la siguiente manera en el este equipos que ya entraron en el play y son los cavaliers los necks los hams de atlanta y la gente de los hornets de charlotte qué pasaría de ser de la siguiente manera jugarían este si la cosa continúa como van hasta el día de hoy jugarían a lo que es brooklyn es contra la gente de los cavaliers eso será el día 12 el día 13 le tocaría jugar a la gente de atlanta con la gente de charlotte en el oeste las cosas lucen de la siguiente manera equipos que pasaron al play in son los timbrew clippers pelicans y esperanz cómo jugarán jugarán de la siguiente manera si todo continúa exactamente en esa posición de antes del día 10 hasta el día 10 bueno será de la siguiente manera la gente de los clíperes jugarán con los timbrews y la gente de los spurs jugará con los pelicans esto el 12 y el 13 respectivamente luego se jugarán este o de los dos que queden de cada uno hasta colocar una posición que lo lleve a los playoff así es que las cosas están luciendo buenísimas con este mini torneo que se realizará antes o bueno incluido en lo que es la post temporada de la nba y bueno los lakers señores ya lo decía este a pesar de que llegaron como favoritos los campeones de la temporada pasada los que iban a ser a seguir sorprendiendo en esta temporada no fue así fue lo que es un equipo que sorprendieron sus los grandes jugadores lesionados pero sobre todo no lograron remontar cuando se creían que podían hacerlo imaginable no lo hicieron quedaron fuera después de ese partido con las fans de phoenix esta semana quedaron fuera del play y ni bueno los lakers se suena por ahí varias cosas se dice que ya están preparando camino porque van a remenear la mata dentro del equipo van a soltar varios jugadores son a muchos a pesar de que ya el entrenador se va se despide del equipo están buscando otros entrenadores hay gente enojada magic jones o dio declaraciones que no hay excusa de lo que pasó ahí lebron seleccionó no hay excusa y otros jugadores que tienen que resolver no resolvieron que podemos hacer llorar que no nos queda de otra y bueno según dicen por ahí el árbol se va a comenzar a remenear por nada más y nada menos que por la rama de anthony davis esos son rumores así es que el jugador dice éste no estará asustado ni sorprendido si algo así pasa que podemos decirle bueno si hablamos de gente que tuvieron mal la temporada vamos a hablar de la gente que si tuvo una muy buena temporada en la nba espectacular fue la temporada de yo que quien fue aplaudido con ovación de pie así mismo dentro de su estadio la gente el jueves por la noche lo aplaudió grandemente en el partido de los nuggets contra los clips que lo ganaron los 122 a 109 la gente se puso de pie porque el jugador consiguió nada más y nada menos que dos mil puntos en toda la temporada algo increíble mil rebotes 500 asistencia todo un personaje dentro de la cancha así es que felicitaciones para él y para los no que es que pasaron derechito a lo que es la post temporada merecidísimo este reconocimiento que recibió el jugador y bueno durante lo que fue el partido que se realizaron la gente de los charlotte horners que le ganaron 128 a 101 a la gente de los magic y se produjo lo que fue un altercado una pelea monumental así fue catalogada una pelea monumental en mitad de lo que fue el tablero y salieron tres jugadores suspendidos expulsados que fueron mostrador robin lópez y admiró chef y así es que estos jugadores salieron suspendidos luego de esta trífulca que no fue nada divertida en ese partido y la gente de los chicago bolsa anunciaron que su base lorenzo bol no jugará más en lo que resta de temporada en la nba esto es debido a las molestias que todavía sigue teniendo el jugador en su rodilla la cual se operó en enero se preveía que el jugador luego de que fuera operado regresará en 11 semanas a ser parte del equipo pues no no va a poder regresar más debido a que siguen las dolencias así es que el jugador se quedará fuera sanándose para que le espere una próxima temporada mucho mejor así es que muchísima suerte para él y bueno vamos a hablar por última vez de las posiciones regulares esto es quien ya clasificó regularmente que se va playing y bueno en el este clasificaron primera posición la gente de los hits eso ya lo sabíamos los box clasificaron en segundo celtic tercero 76ers en cuarto raptors en quinto y vos en sexto la gente del oeste los sons hace muchísimo que clasificaron en la primera posición memphis en segundo golpe en este en tercero dallas en cuarto y utah en quinto no que es como lo decía en sexto lugar play in también lo dijimos hace ratito en el este cavaliers nets atlanta y charlotte en el oeste está la gente de minnesota clippers pelicans y spurs así es que muchísima suerte para la gente que esta semana le toca jugar play in cómo van los partidos finales de la serie regular de la nba en el día de hoy tenemos a los peces y los 76ers en un momentito a la una de la tarde pelicans y glisters a las 6 en el día de hoy también jugarán la gente de los warriors y los spurs a las 8 y 30 de la noche a quienes y clippers a las 9 y 30 de la noche y bueno yo con todas estas informaciones deportivas y del mundo de la nba le paso el manda ya nuestro señor directora adelante de la nba le paso el manda ya nuestro señor directora adelante